Hola Luis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal y es el primer lunes de este año que es oficialmente verano Que nos gusta el verano a todos, ¿verdad? Y para celebrar lo que os traigo, pues un haul con todos los bañadores y bikinis de esta temporada Que me he comprado para toda temporada, que es un montón y me voy a echar la bronca, ya lo sé Pero es que me encanta, así que vamos a ir viendo uno a uno Este todavía no he estrenado, este lo compré el otro día en Primark, en Primark Que me parece súper bonito, por el tejido que tiene, así como la textura esta de gomita, como de nido de abeja, ¿no? O así, que me parece precioso, y además por detrás tiene doble tira, que también es guay Y este, nada más, lo compré pensando con este otro, que también es de Primark ¡Que en estas sandías! Y mola un montón, y me parece súper alegre A mí me gusta muchas veces ponerme los bikinis por separado y combinarlos Que por ejemplo, arriba blanco y abajo sandías, me parece que queda guay Y abajo blanco y arriba sandías, creo que también Así que los compré pensando en que quedaría bonito combinarlos Estos me han costado, pues la parte de arriba cinco los dos, y las de abajo, que son los dos que son O sea que, un chollito, y son preciosos Bueno, ya que he empezado con los de Primark, voy a seguir con los de Primark Y en Primark me compré también estos dos, este verde agua, que tiene como una brequita bordada La verdad que qué majos son los de Primark, que encima cuesta las cosas súper poco dinero Te lo da con la percha y todo Y este de aquí, en un tono como coral fosurito ¡Chum, chum, chum! Mirad qué bonito el detalle de la braguita del coral Y la espalda, que es cruzada Es muy guay Y el detallito que lleva el otro verde, en color coral Entonces, también pensé que como este lleva el detallito, ese bordado Quedara súper guay combinado, así y así ¿Qué os parece? Y por último, me compré, me compré este bañador en Primark Que me pareció súper guay, con las dos conchas de las cepillas Y me parece, no sé, es un poco Paris Kilton, la verdad Con los colores y las conchas, es un poco lindo Y me encanta, es como un vídeo de la sirenita Y me parece tan, tan guay Bueno, el siguiente que os voy a enseñar En realidad este me lo han regalado Y no sé, sinceramente Si todo el mundo lo puede comprar personalizado Pero me lo mandaron de Calcedonia Me encanta, encima del color kaki Que sabéis que me gusta un montón Y pone Natalia, que me hizo un montón de ilusión Que me mandasen un bañador personalizado Lo malo es que así todo el mundo sale en la playa Como te llamas, y te pueden batirar ¡Natalia! Y de repente mira para otro lado Yo lo haría Yo si vea una en la ojo Que pone Sara Mira ¡Sara! Pero bueno, yo creo que soy muy tonta El siguiente que os voy a enseñar es este Es un bikini de cabaretera De mesera total Y me encanta ¿Veis? Con los volantitos Aquí con las cintitas en el escote La bradita también tiene volante Y este lo compré en Asos Y la verdad es que me parece chulísimo También esta por estrenar Porque este es de los nuevos Este de aquí Es que la verdad El bañador blanco que tenía Lo tenía muy viejito ya Y vi este en Zara Y me pareció buenísimo Porque tiene los laterales ¿Veis? Tacitos Y queda súper bonito Y tiene escote en pico por delante Y por detrás Y la verdad es que Eso Como tenía el mío ya un poco viejito El blanco Pues me apeteció Y este O menos Costaba 23 euros Que estaba buen de precio Y dije pues fenómeno Porque como últimamente Me pongo muchísimos bañadores Así tengo uno blanco Bueno Este y este Os los voy a enseñar rápido Porque ya os lo enseñé En el vídeo anterior Este es uno dorado Con la espalda cruzada Que es de Pull&Bear Y este de aquí Que es de una marca Que se llama Banana Moon Que tiene miles de millones De modelos Y es la bomba Y las licras son increíbles Y sientan que alucináis Y este de aquí En rayas azules Y blancas También Yo siempre intento Que por detrás Estaran escote Porque si no me parecen Como un poco señoritas Los bañadores Ya que estoy Voy a acabar con los bañadores ¡CAMBI! ¡Bañador de unicornio! ¡Ay! ¡Cómo es! Me parece lo más Además es reversible Y te lo puedes poner Rosa entero Si quieres liso Cuando estás morena Con estos colores Sientan que alucináis Y de body También mona un tono Creo que cuando me voy a hacer Ebra esta semana Las pistas del orgullo Tengo y lo voy a poner Con unos shorts Y ahora vamos con Un bikini Que tengo desatado Pero bueno Lo podéis ver Es un bikini Que como veis Es todo Como bordado Como tejido Y de rollo Así como étnico Y la verdad Que los colores Son súper chulos Sientan genial Está súper forado La verdad es que Esto es un Bueno este Los que os voy a enseñar Ahora son de Woman's Secret Y la verdad es que Me flipan Los bikinis De Woman's Secret Porque la verdad Que se nota Que son buenos Y sientan Bastante bien Y en Woman's Secret Me compré Es que ahora mismo Está la lavadora Porque me lo llevo a Galicia Pero me compré Una braguita blanca Súper mona Pues con la foto De la web Porque ahora mismo No puedo abrir la lavadora Que tiene como dos tiritas Blancas a los lados Que queda alucinante Esa braguita Que es como un poquito Brasileña Tal Bajita la cadera Que a mi me gusta Y con esa braguita blanca Me compré dos partes De arriba Para combinarla De Woman's Secret También Esta aquí Que también es herida Y esta otra Que es blanca Con ese detallito De que las costuras Van en colorines Y lleva ahí Esos dos pompones Que la verdad Es que me parece Súper bonita Y como la parte de abajo Es mi sandalga Pues me da Un poquito de gracia Os voy a enseñar Otro marinero Que este también Es de Banana Boom Y me parece Súper chulo Porque es en azul marino Y blanco Y luego tiene Estas cosas aquí Como coral Y la parte de arriba Es así también Que es súper bonito Y tiene las cintas coral Y ahora mismo No sé dónde está Pero aunque sea palabra o no Viene con la típica cintita En este mismo color Para el cuello Y morenita Favorece mucho Y por último Que siempre Todos los veranos Cae alguno Porque me flipan Un bikini De crochet Aunque tarda un poquito En secarse Que todos lo sabemos Si está bien hecho Como es el caso de este Que es preciosísimo Sientan alucinantes Y a mi es que Me pirria O sea Lo puedo Con estos bikinis Y además veis Que este lleva Con una especie De cinturilla Ahí A ver Yo llevo la talla S Si yo siempre llevo La S y la 36 Salvo en algunas cosas Y veis que tiene así Como la cinturilla Está doble Ahí el cordoncito Para ajustar Y la verdad Y la verdad es que Es precioso Está tejido a mano Y luego me encanta Esto que lleva por aquí Debajo Que te hace como Abajo el pechito Así como Otra gana Queda genial Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os haya gustado Mi selección De bañadores Sin bikinis Para este veranito Me los iréis viendo Todos en Instagram Seguramente Aunque no sé yo Muy de sacarme fotos Sin bikini Porque no me gusta Por eso no me los pruebo Tampoco en los vídeos Tampoco en el cosa Pero el caso Es que os los quería enseñar Porque sí que a todos Nos encanta Estrenar bikinis Y bañadores Cuando nos vamos De vacaciones Y digo bueno Pues les voy a dar ideas De todos los que me he comprado yo Y a ver cuál Es el que más os gusta Siempre quiero saber Vuestra opinión Porque yo estoy aquí hablando Diciendo cuáles me gustan Cuáles no Que es lo que más me gusta De cada uno Y también me encanta Escuchar vuestra opinión Así que bueno Espero que os haya gustado Si o sea si me dais El like Que ya sabéis que Me pone muy contenta Y no habéis suscribiros al canal Porque el siguiente vídeo El siguiente vídeo Os va a encantar el vídeo Muchas compritas De cosas muy bonitas Por dos duritos Ahí lo dejo